Esther Yo he tenido una compañera que les he llamado Esther y les decía Esther Colera Dice... ¿qué es? Un carbón, con uno sigue el doble enlace, el otro sigue el con uno y aquí un radical y aquí otro radical Por ejemplo, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, o Estenique, o uno cualquier y aquí otro lado izquierdo Si no, que son radicales, como quieren cambiar para que no roben con radicales ¡Es que no me dejes robar! ¡Joder! Hola, ¿me formaté el ordenador? ¿35 veces como los del PP? ¿O una nada más? No, no, una, una, suficiente Dice... se pone... Hato de lo que sea Hato de hilo ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con F? ¿Qué quiere decir F? ¿Qué quiere decir F? Tranquila No, 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 eso quiere decir algo ¿Qué? Hato de hilo, ¿qué pasa? Hato de hilo, ¿qué pasa? Hato de metilo ¿Qué pasa con F? Pues entonces tú te coges y el de antes es el etano O sea, C3 es radical, claro, sí O sea, C0 la pregunta que a mi no me dejaba dormir el carbono este entra o hay que poner otro entra cojones que no te entere metilo esto son dos etanoatos de metilo venga a decirme esto es muy difícil esto es muy difícil benzoato de metilo metilo benceno el benceno que ahora es por la noche otra vez lo voy a decir otra vez el viernes que viene o no, el que viene nos vamos a ir a subir un poquito ¿vale? a subir, a ver pero ahí le has traído un poquito para la gente ¿vale? el que se vaya a venir ¿crees que lluvia? dígame, la lluvia no se va a venir mucho pero se va a tener el cobre que es más cloneta ahí dígame dime porque no lo podemos no lo está escuchando vamos le pido que te llame venga 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 bueno esto es otra barra que yo voy a mandar a la mano y cuando él no se prende lona queda igual y yo grabando mis cosas ven todo esto de metilo eso no ¿qué? ay no, perdón es para que tu pabez estaba atento candela, ¿estás quedando, no? ¿seguro? ahora te voy a dejar porque he visto una ahí que es más largo bien vale, el que la ha puesto es de acá tranquilo dice 3 hidroxi ya sabéis que cuando lo hace va afuera no es principal, se pone hidroxi 4 metí 5 exenoatos de fenil toma ya toma ya bueno, el fenil me lo sé cuando todo va allá es lo más fácil o sea, lo veía a ti antes de la base 64, ¿no? igualmente igualmente 16 por 2 elevado a 3 lo mismo, ahora no además me he equivocado además me he equivocado 6, el oato de no sé qué hilo fenilo ya sabemos que es un venceno fenilo fenilo, pues yo tengo un niño de japonés venceno a ver si me les ha empatado el nombre ven para acá, venceno exenoato y ahora el exenoato sería a ver 3 hidroxi empezó a contar por aquí, ¿eh? 1, 2 y 3 4 metil 5 exen o sea que 1, 2, 3, 4, 5 tiene doble enlace ¿vale? y ahora ya exacto lo clave que tiene es muy clave por el cuento de evasión ahí está ven esto era lo ¿cómo se llamaban esto?